Hoy se cumplen tres años tras el anuncio histórico del presidente Barack Obama sobre el alivio migratorio conocido como DACA. Nuestra compañera Rocío Irún habló con los soñadores de nuestra área y comparten cómo esta suspensión temporal de deportación les ha cambiado la vida. Este 15 de junio marca el tercer aniversario de la acción diferida para los llegados en la infancia, llamado DACA por sus siglas en inglés. La organización Mi Familia Vota, junto con líderes comunitarios, destacaron las oportunidades que este alivio migratorio le ha brindado a casi 800.000 jóvenes indocumentados a través del país. El día de hoy es un día de celebrar el triunfo de que muchos de nuestros jóvenes ya están fuera de las sombras de la sociedad. Daniela Villarreal es una de las beneficiadas de este programa. Ella se esforzó por terminar sus estudios universitarios, pero al graduarse no pudo ejercer su profesión a falta de documentos. Estaba trabajando en lugares donde es muy difícil estar, donde uno no puede crecer. Según Villarreal, su vida dio un giro de 180 grados cuando fue aprobada para DACA. Poder trabajar en lo que yo estudié, en aspectos donde me importan a mí, ayudando a la comunidad, eso hace la gran diferencia. Actualmente Villarreal trabaja con la organización Derechos para Todos e insta a soñadores como ella a solicitar el amparo de DACA. Esto es una gran oportunidad que no deben de perder, que ha cambiado mi vida y yo sé que va a cambiar la vida de muchos. Pero de acuerdo con Monterroso, la lucha continúa por terminar con la suspensión de la extensión de DACA y la acción diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Legales, o DAPA, que el presidente Barack Obama anunció en noviembre. Sabemos también que lo que necesitamos es una reforma migratoria amplia y justa para todas las personas que viven en este país. Ahora el destino de más de 5 millones de indocumentados depende de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans. La cual a principios de julio estudiará si levanta o no el bloqueo temporal a estas medidas. Informo para Noticias Univisión Colorado, Rocío Irún.